Estas chacanas que envuelven, que pintan de color de vitalidad y de transformación, rojo y blanco, a este personaje en su pecho. Lleva estos colores, pero también en su boca, en sus ojos, y también aprecemos esta hendidura, remitiéndonos también a este simbolismo que desde los Olmecas se ha manifestado en las culturas de Anáhuac, con sus respectivas variantes y aplicaciones. Esta representación también, semejante esta de Botero en gordito o aquí en flaco, ¿no? Este todavía no hay uno, este, hasta el momento que tenga la fama, ¿no? Como la tiene Botero de representar esta espeltez. Y es también común, como lo es en el Tahuantinsuyo, estas representaciones de la intimidad, de la alegría, de convivir, de amor, de pasión, de entrega, de intensidad. Capturando escenas, pues muy tiernas, muy inspiradoras, que vamos a ver algunos detalles, que es una pieza asombrosa, ¿no? Contemplamos ese beso, esa ternura, esa mirada en el paraíso, ¿no? En ese entrelazamiento de las formas, de los cuerpos, de los espíritus, para crear vida, para crear un mundo, un universo. Y en ese ir y venir, lo cual también es destacado, ¿no? Con un toque delicado, ¿no? De una forma muy expresiva. Hasta este otro tipo de representaciones de esta cerámica, que también provendiente del Estado de Jalisco. Apreciamos también este tocado, inclusive también el protector y el gesto, las manos, los pies, las uñas, la actitud, ¿no? Parece que se pegó y se está sobando la espinilla, ¿no? Pero también este tiene un contenido exclusivo muy cargado. ¿Qué tal estas representaciones, no? Vamos a hacer un acercamiento, apreciar los ojos, el pigmento, ¿no? También con este tratamiento. Y su vasija, ¿no? Se ve que está absorbiendo. Una manera de parecer como un popote, un popote grande o interesante, ¿no? Quien sabe qué sustancia habría ahí, pero podemos también apreciar este otro perrito, ¿no? Con esa expresión también interesante. O qué tal esta otra que iremos observando, ¿no? Vemos el personaje, impresionante, ¿no? Este nombre, este dinamismo, este flujo, con sus brazos, ¿no? También adaptado a su manera de agarrar. A ver, aquí lo vemos lateral. Y aquí otra vista, ¿no? Impresionante. En detrás el lápiz de frente. Hasta esta otra, ¿no? Donde se puede apreciar también estos rasgos tan misteriosos, ¿no? La subimos un poquito y apreciar esta mujer, ¿no? Con esta cuadrícula. Y viene con este tocado también. El asado aquí. Vemos el detalle. La sinuosidad, ¿no? La fertilidad femenina, la creación, el flujo, la expresión. ¿Qué tal esta? Estremecedora también. El significado. Vamos a apreciar igual la misma disposición. La hendidura, las chacanas. Pero aquí vemos otras grecas escalonadas como las que hay en Mitla, en Oaxaca. También vecinos de este territorio. Pero también este tipo de formación geométrica tiene equivalente a culturas de Tahuantinsul. En la parte inferior, en la parte inferior, en blanco y en negro. Impresionante. La expresión del guerrero con la pelotita, el escudo. ¿Qué tal? Hagamos un acercamiento y contemplemos esta expresión. Que tal, imagínense, ¿no? En su estado óptimo, que habrá transmitido, ¿no? Y así conmueve, estremece. Apreciamos el pigmento, los protectores y ese escudo. Están estas otras variantes, ¿no? Donde... El gesto, la gestualidad, ¿no? También apreciamos esta. El hidrogras y el protector. Esta otra, como el asombro, ¿no? Esta muerca en la gesticulación. Las pernas cruzadas, sosteniendo estos elementos. Esta otra, también, que conmueve, también, las espaldas. Y también, lo tiene con una cierta expresión de pudo. No sé. Interesante, ¿no? ¿Y qué tal esta? Esta curva, recta, desintegrándose, fluyendo. Esta otra mujer, en este estado de reñez, de embaraz, perdiendo a este ciclo, ¿no? Esta concepción de la vida. Esta otra, ¿no? Que también conmueve, se ve esa mirada. ¿Y qué tal esta otra, no? Hagamos un acercamiento, porque lo amerita, ¿no? Para apreciar esta acción. Aquí se aprecia. Es un elemento que también es de llamar nuestra atención, ¿no? Obras maestras que, estos tendríamos que conocerlos todos, los mexicanos, o también todos los interesados en estas culturas. Y en algo tristemente es difícil poder conocerla, ¿no? Hasta estos jugadores de pelota, donde también nos rompe la imagen turística, ¿no? De los jugadores de pelota que lo hacen con un simple taparrabo. Sabemos que no, no era así. Ese es un cuento también. Hay unas representaciones que, así lo explican, tienen un sentido simbólico, pero también en el occidente de México se practicaba así, con estos protectores. También recordé que hay ya distintas variantes de juegos de pelota. Y tristemente, pues también muchas se han perdido, ¿no? En el olvido, en esta imposición colonialista de estos deportes como el fútbol americano, cuyo sentido es avanzar conquistando territorio, derribando a todos. El fútbol, el soccer, que remite a esta idea de la anotación, de conseguir tanteador, de conseguir anotar, oradar, perforar, hasta aniquilar, como es la perspectiva también de sus creadores, los ingleses, o el tenis, o el golf, estos deportes que, el béisbol. Aquí hay una federación mexicana de juegos y deportes autóctonos y tradicionales, ese campeonato de juegos de pelota. Hasta inclusive con una variante en la que la pelota está incendiada. Y estas, que tendrían que ser nuestros deportes nacionales, están siendo, no son valorados, no son apreciados. Se les da total apoyo a estos deportes de las culturas coloniales. Y aquí nuestra Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales ha hecho una gran labor destacada con una organización y de puro corazón, porque no recibe apoyo de los gobiernos. Han pasado los años, han pasado gobiernos que no han valorado, no han apreciado, pero es importante también que conozcamos estos juegos y conozcamos su verdadera dimensión. Recuerda, por ejemplo, el programa Ludens en Canal 22, que también muestra algunos documentales de nuestros juegos originarios. Eso es nada más como un comentario que me derivó a partir de esta imagen, donde también nos ayuda a contextualizar y que el juego de pelota es patrimonio, tanto Curepeche, patrimonio Bacusella, patrimonio Anahuaca, para el mundo. Y tendríamos que practicarlo, conocer sus reglas y pues ingresar a googlear Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales. También lo veremos en otra ocasión. Sigamos con nuestras representaciones. Impresionante, ¿no? Es de dar cierto rasgo de zapoteca con una gesticulación. Olmeca y estos símbolos, ¿no? Un mosaico impresionante de cerámica, que es lo que ha sobrevivido. Imagínense las tallas en madera. ¿Quién sabe qué más productos han explorado estos maestros de las culturas de Occidente? Incluidas aquí los Bacusechas, ¿no? Estas representaciones son muy comunes. La vida familiar, la vida del calpul y así denominado, náhuatl. En estas construcciones, ¿no? También impresionantes que se perdieron con el paso del tiempo. Estas celebraciones de vida, de júbilo, de la alegría de vivir, ¿no? Aquí no es tan común ver estos símbolos de decapitado y que también son una representación colonialista donde se pueden apreciar esas circunstancias de sacar el corazón a los guerreros o de decapitarlos. Este, con esta imagen, ¿no? Que se ha impuesto también de que las culturas en la huaques eran sacrificadores de vírgenes, este, que eran los guerreros a los que perdieron el jugo de pelota, les arrancaban el corazón. Los cuentos chinos, cuentos de Hollywood, cuentos de ignorancia, de desprecio, de desconocimiento. Aquí, por estas imágenes, podemos ver sentido profundo y en lo que caracteriza estas culturas de occidente, se puede apreciar esta alegría de vivir, como también en el caso de la costa del Golfo, los totonacas, ¿no? Con estas caritas sonrientes acá, la festividad se veía de esta manera, con esta expresión, con esta integración y también con estas representaciones de meditantes, de sacerdotes, de guerreros, de jugadores. ¿Qué tal esta imagen? Podemos apreciar los guardianes que están respaldando este elemento, ¿no? que servía para desplazar a este personaje. ¿Qué dicen de esto? Ahí, testamente, luego hay lecturas en las que se dicen. Aquí se va a hacer un... Se le va a cortar la cabeza, pues. Y no, están en un gesto también, que va más allá de esta visión de película, de esta visión de transgresión y violencia. Aquí hay otros gestos, ¿no? Que nos... Son diferentes a estas culturas occidentales en las que vivimos, ¿no? Con esto terminamos esta parte. Vamos a seguir con otras piezas que espero sean de de su agrado. Nos vamos a llevar lo que nos resta de esta quinta emisión. Bien.